¿Qué es la glándula pineal y para qué sirve? En el vídeo de hoy, repasaremos qué nos dice la ciencia y las diferentes mitologías sobre esta misteriosa glándula. La glándula pineal es un pequeño órgano endocrino, situado en el centro del cerebro, que ha sido objeto de mucha especulación y misterio a lo largo de la historia. Esta glándula, es responsable de la producción de melatonina, una hormona que regula el ritmo circadiano del cuerpo, y juega un papel importante en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Además de producir melatonina, también se ha descubierto, que la glándula pineal produce y contiene una serie de otras sustancias, incluyendo serotonina y dimetiltriptamina, también conocida como la DMT. La serotonina es un neurotransmisor que juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la sensación de bienestar, y la regulación del sueño. La DMT, por otro lado, es una sustancia química que se ha relacionado con la alucinación y la experiencia espiritual. Aparte de su papel en la producción de hormonas y neurotransmisores, la glándula pineal también ha sido objeto de mucha investigación en el campo de la neurociencia. Se ha descubierto que la glándula pineal está conectada a diferentes áreas del cerebro, y que puede tener un papel en la regulación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y otros procesos corporales. En cuanto a las creencias místicas, la glándula pineal ha sido objeto de mucha especulación y misterio a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el hinduismo, la glándula pineal se conoce como Ajna Chakra, o Tercer Ojo. Se cree, que es el lugar donde se originan la conciencia espiritual y la percepción extrasensorial. Por otro lado, en el budismo, la glándula pineal es conocida como Brahma Ranjra, y se considera un punto clave en el desarrollo espiritual y la liberación del espíritu. En la antigua Grecia, la glándula pineal, se relacionaba con el alma, y se creía que era la llave de los secretos del universo. También, en Egipto, se creía que la glándula pineal estaba relacionada con la vida después de la muerte, y se consideraba el lugar sagrado del cuerpo humano. Por último, en el esoterismo, la glándula pineal a menudo se asocia con la telepatía, la telequinesis, y con otras capacidades psíquicas. En resumen, la glándula pineal es un órgano tan fascinante como desconocido, que ha sido objeto de muchas investigaciones en el campo de la biología, y ha sido objeto de toda clase de teorías espirituales. Aunque, todavía queda mucho por descubrir sobre su función y propósito, la investigación continúa, y es probable que en el futuro se descubran más detalles sobre esta interesante glándula. No olviden seguirnos, estos son, historias olvidadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!